El Teorema de Stokes Hoy nos toca el Teorema de Stokes El señor Stokes es un señor que realmente existió era un matemático y físico científico del siglo XIX Jorge Gabriel Stokes, creo que era irlandés y trabajaba en Inglaterra, hasta donde yo sé, hay fotos y el Teorema de Stokes hoy sabemos que no era de Stokes Creo que él fue uno de los primeros que lo propuso como ejercicio para un examen de universidad hace 170 años atrás No hay ningún registro de que algún alumno alguna vez haya aprobado ese examen con ese ejercicio Se parece al Teorema de Green y se parece al Teorema de Gauss en que relaciona dos cálculos una integral en un dominio y otro cálculo que es otro tipo de integral en un borde de ese dominio como por ejemplo el Teorema de Green Tiene condiciones o, para decirlo con palabras matemáticas, tiene hipótesis Entonces vamos a enunciarlo vamos a hablar, a mencionar de qué habla el Teorema de Stokes Tiene tres objetos matemáticos de los cuales ese Teorema nos habla un campo una curva y la superficie cuyo borde es la curva tres objetos matemáticos y vive en un subconjunto de R3 todo esto puede ser que lo trabajemos en todo R3 o en una parte de R3 entonces para afinar el lápiz vamos a hablar de que estamos en un D en un D que es un subconjunto de R3 por ejemplo podría ser un cubo sólido o una esfera sólida o un prisma sólido o lo que quieras pero en la frontera suele haber problemas así que vamos a trabajar en un conjunto sólido sin la frontera un abierto si querés un ejemplo por ejemplo podría ser algo así para los que se acuerden esto es un elipsoide sólido es el borde es la igualdad no está incluida la igualdad acá y como acá hay un 2 si no estuviera sería una esfera sólida pero al haber un 2 pueden reordenar esto y ver que se trata de un elipsoide una especie de pelota de rugby ¿está? sólida esto podría ser el D o podría ser el D por ejemplo el primer octante que es sólido pero no acotado el primer octante por ejemplo lo podríamos definir como x mayor que 0 y mayor que 0 z mayor que 0 donde se cumplen estas 3 a la vez es el primer octante ¿o no? ¿está? es sólido pero no está acotado no lo podemos meter adentro de una caja al primer octante porque no termina nunca para los x positivos los y positivos y los y negativos y el z positivo ¿está? ok entonces este D es algo sólido no es algo ilusorio es una porción sólida de R3 dentro de esta porción sólida trabajamos en nuestra región de interés depende del problema yo no sé cuál es el problema al cual voy a aplicar este teorema por lo tanto simplemente decimos que trabajamos en un D sólido dentro de ese D sólido vamos a preocuparnos de que el campo tenga derivadas obviamente como estamos en R3 dependemos de tres variables derivadas parciales primeras las primeras derivadas parciales que son sólo tres para cada componente como hay tres componentes son nueve ¿estamos? F tiene tres componentes cada una de esas tres componentes es por ejemplo M N Q cada una de esas tres es una función de tres variables ya vimos que había nueve derivadas parciales primeras del campo de las componentes del campo cuando yo digo derivadas parciales primeras son de las componentes como tienen que ser le voy a pedir que sean continuas en mi región de trabajo parecido esto a lo del teorema de Green C es una curva cerrada simple suave a trozos o suave y ahora vamos a agregarle algo que tiene que ver con la orientación cuando estábamos en el teorema de Green la orientación era simplemente antihoraria ¿qué significaba esto? significaba que dibujo la curva estaba en el plano R2 dibujaba la curva y tenía que ser recorrida en el sentido opuesto a como giran las agujas del reloj a esta orientación muchas veces la llaman orientación positiva nosotros la llamamos antihoraria si esto fuera el mapa de un país o de un terreno yo recorro la curva caminando sobre él dejando adentro a mi lado izquierdo ¿ven? que estoy caminando como si fueran estos mis dos pies camino y dejo mi lado izquierdo adentro de la curva en el interior ¿está? pero esto no lo puedo hacer en el espacio porque en el espacio depende de donde lo mire una misma curva recorrida del mismo modo es horaria o es antihoraria supongamos que la curva está arriba mío ¿sí? y es la curva recorrida por la punta de un ventilador de techo ¿se imaginan un ventilador de techo? entonces el ventilador de techo gira y lo miro y gira así a ver lo traigo para acá así supongamos que este es el techo y yo estoy acá y miro y gira así ¿cómo está girando? horario ¿no? ahora ¿qué veo yo si me voy atrás? la curva gira igual pero yo la miro y yo te digo no flaco no, no antihorario mirá ¿no te das cuenta que está girando al revés que las agujas de mi reloj? ¿se entiende esto? o sea en el espacio no me sirve esa regla porque depende de donde lo mire opción 1 puedo decir desde donde lo mire opción 2 existe algo que se llama regla de la mano derecha entonces vamos a hablar de la orientación y va a estar relacionada con la superficie la superficie es una superficie orientable ahora vamos a hablar de orientable cuyo borde es C el borde es C puede ser una porción de plano una porción de parabolóvido una porción de lo que quieras una porción de esfera es una superficie cuyo borde es C y orientable ¿qué significa? significa que tiene dos caras ejemplo una porción de plano una porción de plano tiene dos caras y las vamos a identificar cada cara la identificamos con un vector normal unitario entonces la cara delantera para este lado vamos a plantear que esto está en perspectiva x y z entonces la cara delantera la identifico con un vector unitario n1 color naranja y en cambio la cara trasera la voy a identificar con un vector que va en n2 unitario pero que va en sentido opuesto o sea que escapa de nuestra vista este apunta hacia nosotros el naranja en perspectiva y n2 apunta opuesto a nosotros y n2 y n1 se relacionan por esta sencilla ecuación ambos son de módulo 1 y son opuestos para cada punto de una superficie si existe el normal unitario hay dos normales unitarios ¿se ve? y cada uno es como que corresponde a una cara ustedes me dirán bueno pero flaco pará pará dirito ¿cómo? dos caras todas las superficies tienen dos caras así y no no todas porque que es tener dos caras imagínate que vos tomás este punto donde yo dibujé el par de normales unitarios y te lo llevo y hago un viaje y vuelvo al punto de partida tener dos caras bien distinguidas es que no se te mezclan jamás los vectores normales unitarios naranjas con los vectores normales unitarios rojos resulta que hay superficies que no les pasa eso que se te mezclan si quieren les podemos contar cómo fabricar una ¿si? es muy sencillo fabricar con papel y tijera y goma una superficie que no es orientable vamos a recortar un triángulo ABCD es un rectángulo recortan una tira rectangular de papel ¿ya? si la pegan A con B la doblan así y la pegan A con B y C con D tienen una superficie cilíndrica común y corriente tienen esto A con B y C con D y tiene dos caras pero si antes de pegar A con B y C con D le dan media vuelta y intercambian B con D y pegaran A con D y C con B esto tiene que en algún momento retorcerse ¿se ve lo que estoy haciendo? ¿si? y pueden comprobar que si arrancan en este punto un viaje con el normal 1 y gira acá por este retorcimiento cuando vuelven al punto el normal naranja que estaba dibujado acá apunta para el otro lado ¿lo ven esto? dicho de otro modo empiezan a pintar con un pincel este lado que parece ser el de afuera y cuando siguen pintando como se retorció empiezan a pintar el lado que ahora parece ser de adentro y no atravesaron la superficie ni pasaron por el borde esto se llama cinta de moebius y es un ejemplo de los más sencillos que hay de hacer de superficie no orientable sobre este tipo de superficies no vamos a hacer integrales de superficie sobre este tipo de superficies no vamos a trabajar el teorema de Stokes estas no hay un ejemplo de superficie no orientable que se llama botella de Klein que encima ni siquiera tiene bordes busquen botella de Klein o cinta de moebius ¿si? propiamente la botella de Klein está en cuatro dimensiones pero puede hacerse un modelo en tres dimensiones que nos da una idea de cómo sería bueno superficie orientable cuyo borde es C y voy a elegir uno de los dos normales unitarios y lo llamaré N y C tiene que orientarse por regla vamos a ponerlo en amarillo por regla de la mano derecha con respecto a el vector N ¿qué es esta regla de la mano derecha? la regla de la mano derecha me dice cómo tengo que recorrer una curva cuando tengo el N o cómo tengo que orientar el N cuando sé cómo está recorrida la curva ¿cómo es esto? vamos a a dibujar acá en el espacio por ejemplo esta curva su borde lo voy a pintar de color amarillo la curva es este rectángulo en el espacio elijo elijo una orientación para la curva elijo una orientación para la curva la orientación que elijo es esta la curva C coloco mis dedos los cuatro dedos no el pulgar orientado como se orienta la curva ¿se ve que estoy orientando mis dedos como se orientan la curva? despliego el pulgar ¿cuál de los dos vectores es el que corresponde? N2 o N1 corresponde para la orientación que elegí N2 que es el que se aleja de nosotros ¿se ve? si hubiera elegido la orientación opuesta ¿cuál corresponde? N1 entonces borro N1 porque elegí la otra orientación borro todo esto y acá tengo un ejemplo de regla de la mano derecha a veces también la llaman la regla del tornillo en el mundo en el mundo no es democrático la orientación de las roscas de los tornillos hay una que gana por el 99.99% de los casos excepto lugares increíblemente raros pero en general las roscas de los tornillos son de un tipo le llaman a derechas le voy a cortar dos tornillos para que lo vean esto es un tornillo visto de costado y la rosca es así ¿si? este es otro tornillo visto de costado y la rosca es así ¿se entiende lo que digo? la rosca como es ¿cuál de los dos respeta la regla de la mano derecha? ¿el A o el B? vamos a ponerle acá este es tornillo A y este es tornillo B veamos acá el señor dice que el primero respeta la regla de la mano derecha ¿qué significa la regla de la mano derecha? que el tornillo avanza cuando yo lo giro como giro generalmente todos los tornillos ¿si? si ustedes toman un destornillador y retuercen así el tornillo se mete adentro de la tuerca la madera lo que sea ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo que este es el que avanza y que respeta la regla de la mano derecha? bueno este casi no van a poder encontrarlo por lo menos en la Argentina de esto no hay salvo en las roscas de gas y algunas roscas especiales que son a izquierda pero es rarísimo esto no te lo vende nadie no se hacen tornillos a izquierda de hecho si estuviéramos en la oscuridad y no supiéramos que es un tornillo a izquierda no lo podríamos atornillar porque nuestra mano está acostumbrada a girar al revés ¿si? ¿se entiende esto? ¿lo de los tornillos? bueno regla de la mano derecha o regla de los tornillos de rosca a derecha esta es la regla que tenemos que seguir para saber cuál es la orientación ¿dónde encontramos la orientación de la curva? obviamente matemáticamente ya habían hecho muchos ejercicios la encuentran cuando está parametrizada si no la tenés parametrizada la curva si tenés una ecuación cartesiana no sabes qué orientación tiene ¿si? en muchos ejercicios la podrás elegir en otros si te dan la parametrización no la podés elegir ya está dada ¿ya? entonces ¿qué te dice el teorema de Stokes? si vos tenés todo esto que se cumple te dice que hay dos integrales que son iguales una es el flujo del rotor esto es una integral de flujo ¿de flujo de quién? de este campo ¿cuál es este campo? el rotor de F o sea el flujo del rotor a través de S integral de un campo vectorial a través de una superficie y esto es el trabajo del campo sobre el borde estas dos integrales me dice el teorema de Stokes mira mira, mira esto míralo bien porque aunque te parezca rarísimo son iguales iguales estas dos integrales son iguales ok muy bien vamos a ver un ejemplo ¿sí? entonces primer ejemplo tengo el campo que es x al x al cubo x al cubo más i coseno de i cuadrado e a la i coma z seno de seno de formamos cualquier cosa z a la quinta y la curva c es la curva de segmentos rectos que unen los puntos uno 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 este uno uno cero uno 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 cero a ver vamos a ver uno 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 cero uno cero cero uno cero uno si no me equivoqué en ese orden ¿no? entonces vamos a ver queremos calcular el trabajo del campo calcule el trabajo de F a lo largo de C bueno tenemos un campo nos dan una curva por una serie de segmentos rectos que pasa por acá y me piden calcular el trabajo del campo si yo ignorara el teorema de Stokes ¿qué tendría que hacer? supongamos que no me lo enseñaron no lo aprendí no lo quiero usar ¿cómo se puede? ¿se puede o no se puede calcular sin saber el teorema de Stokes? ¿se puede calcular el trabajo? empecemos por el principio ¿qué es lo que habría que calcular si yo no supiera Stokes? bueno el trabajo es esto ¿no? C es acá hay algo que está mal acá falta un punto y 1, 1, 1 acá está en ese orden o sea 1, 1, 1 1, 0 1, 0, 0 1, 0, 1 y 1, 1, 1 en ese orden si lo hice bien ahora lo revisamos para ver si los enuncie bien los puntos bueno tengo que calcular esto el campo lo tengo y la curva bueno vamos a ver a graficarla ¿sí? entonces voy a graficar la curva a ver si me sale entonces el punto primero es 1, 1, 1 o sea 1 por acá ¿no? ahí así ahí por acá este es el punto 1, 1, 1 después viene 1, 1, 0 1, 1, 0 está acá o sea que tengo que ir de acá para acá este es el primer tramo después tengo que ir a 1 0, 0 ¿está bien lo que hice? 1, 0, 0 entonces 1 en X, 0, 0 acá o sea que tengo que ir para acá después tengo que ir a 1, 0, 1 1, 0, 1 por acá o sea hasta acá y después tengo que volver a 1, 1, 1 o sea que hasta acá ¿qué curva? ¿qué es esta curva? es un cuadrado ¿no? ok es una curva cerrada por lo tanto agrego el recordatorio de que es una integral de circulación bueno tengo que parametrizar los cuatro bordes del cuadrado aplicar aditividad sumar el trabajo sobre cada porción y tengo que evaluar este campo en la parametrización para cada uno de los cuatro pasos ¿se acuerdan cómo era esto? por ejemplo el paso de acá a acá del punto 1, 1, 1 al 1, 1, 0 la parametrización podría ser R1 de T igual 1 1, 1 coma T para T yendo de 1 a 0 tendría que ir de 1 a 0 pero no puedo porque T no puede decrecer el parámetro solo tiene que crecer por lo tanto tengo que hacer algo la manera más sencilla es poner menos T y ahora sí cuando T decrece menos T crece y tiene que ir de 1 a 0 pueden verificar que esto es cuando va T de menos 1 a 0 cuando T es menos 1 me queda 1, 1, menos, menos 1 estoy acá cuando T vale 0 estoy acá ok o sea que ahora sí tengo mi parametrización tengo mi dominio tengo que evaluar este campo en la parametrización etcétera bueno puede ser fácil puede ser difícil no lo sé pero tengo otro camino ¿por qué tengo otro camino? porque este campo esta curva y una superficie que voy a elegir ahora que no está dada acá cumplen con el teorema de Stokes veamos el campo tenemos acá componente polinómica derivo un polinomio tengo otro polinomio por lo tanto continúo en todo R3 componente que tiene coseno compuesto con polinomio exponencial producto la derivada de esto me queda de la misma clase de funciones va a haber cosenos y senos porque derivada del coseno aparece un seno también evaluado en un polinomio y exponencial todas ellas son continuas en todo R3 zeta seno lo mismo polinomio multiplicado por trigonométrica compuesta con polinomio derivo me queda de la misma clase polinomio compuesta y multiplicada con trigonométrica eso es continuo en todo R3 todo esto que estoy diciendo les vamos a pedir que lo escriban por ejemplo en un examen que lo escriban si se lo olvidan no se preocupen lo pueden volver a ver en el video o lo pueden chequear con Luis o con Michelle entonces continúan todo R3 C es un cuadrado es cerrada sí es simple no se corta a sí misma sí suave a trozos sí tiene cuatro pedazos suave ok y ahora viene el tema de la orientación pero tengo que elegir una superficie ¿cuál es la superficie más sencilla cuyo borde es el cuadrado? ¿un cubo? ¿un cubo? ¿una superficie? ¿se acuerdan lo que es una superficie? un plano ¿está? un plano es una superficie el cuadrado ¿sí? la curva cuadrado es el borde de una porción cuadrada cuadrada de plano que es la hay dos cosas que llamamos a veces con la palabra cuadrado ¿no? una cosa es la porción cuadrada de plano que a veces le decimos cuadrado y otra cosa es la curva a borde que también le llamamos a veces cuadrado ¿está? ok entonces acá voy a elegir el plano ¿qué ecuación tiene este plano? ¿qué está acá? ¿cuál es la ecuación de este plano? x igual a 1 efectivamente los cuatro puntos cumplen que x igual a 1 ¿está bien? plano x igual a 1 ok ahora tengo que elegir un normal de acuerdo con la orientación de la regla de la mano derecha ¿cómo está orientada la curva si me dice en ese orden? ¿cómo está orientada esta curva? no sabemos porque si lo miramos de acá es horario pero si lo miro del otro lado para mí es antihorario ¿cómo tengo que hacer? tengo que utilizar la regla de la mano derecha eligiendo un normal en la superficie para que se cumpla esto ¿cuál de los dos normales unitarios tengo que elegir? ¿el que apunta para x positivo o el que apunta para x negativo? a ver efectivamente tengo que elegir el normal unitario es más ya sé cuál es el normal es el vector menos 1 0 0 que es un vector de módulo 1 que apunta perpendicular al plano en x igual a 1 es normal y además apunta en el sentido de los x negativos este es el normal que preciso ok ya está ¿es orientable? sí un plano es orientable perfecto se cumple todo stocks entonces en vez de calcular esta por los medios que yo ya conocía de antes de stocks voy a calcular esta si yo calculo esto directamente parametrizando no estoy aplicando stocks si calculo esta previo a haber verificado las hipótesis si estoy aplicando stocks entonces aplico stocks y calculo esta que está acá donde S es esta porción de plano ok bueno vamos a calcular el rotor empezamos por el cálculo del rotor derivada respecto de x derivada respecto de y derivada respecto de z x cubo más y coseno de y cuadrado e a la i z seno de z quinta ya los que hayan visto la primera clase de rotor se acordarán que el rotor solo contiene derivadas cruzadas ¿qué significa? que jamás te va a pedir el rotor que derives la primera con respecto a x ni la segunda con respecto a y ni la tercera con respecto a z por lo tanto muchas de estas cosas se nos van a hacer cero veámoslo esto es y positivo derivada de una función de z con respecto a y ¿me da? cero derivada de una función de y con respecto a z ¿me da? cero menos j derivada de una función de z con respecto a x cero derivada de una función que no contiene a z con respecto a z cero más k derivada de una función que no contiene a x con respecto a x cero derivada de x cubo más y con respecto a y uno o sea que el rotor me dio el vector cero cero menos uno ¿está bien? si no me equivoqué en ninguna cuenta ok entonces yo deberé calcular esta integral que es la integral del vector cero cero menos uno producto punto n que es menos uno cero cero diferencial de superficie sobre el cuadrado ¿está bien esto? si el rotor me hubiera quedado si hubiera si hubieran variables acá o acá ¿qué tengo que hacer con una integral de superficie? tengo que parametrizar el plano y transformarla en una integral doble ¿si? ¿hasta ahí estamos? más o menos bueno después vamos a hacer un ejemplo de eso en este caso no hay variables ¿se ve? y este producto punto no necesito parametrizar para poder resolverlo ¿estamos con esto? ¿si? si no me equivoqué en ninguna cuenta ¿cuánto da este producto punto? cero por lo tanto esta integral da cero y el trabajo pedido da cero entonces respuesta el trabajo de F a lo largo de C es nulo cero esto no significa no significa que el campo sea conservativo ¿si? ¿por qué? porque para que sea conservativo la circulación debe ser nula para cualquier curva y no justo para esta que por ahí de casualidad es cero ¿se entiende? esto es un cálculo particular paremos un poco entonces ¿de qué me beneficie yo para hacer este cálculo rápido? que acá me quedaron constantes ¿y qué? me da cero entonces cualquier superficie que le ponga acá la integral de cero vale cero pero ¿qué hubiera pasado si hubieran variables acá? debería parametrizar la superficie S y pasarla a la integral A integral doble esto no lo hago ahora paro y después haremos un ejemplo del otro ¿si? entonces ¿hasta acá está? ¿más o menos? resumen ¿qué hicimos? presentamos un teorema de Stokes que es parecido al teorema de Green no es igual se parece por ejemplo en que pedimos derivadas parciales primeras continuas de F ok se parece en que hay una región que tiene área que es una superficie pero no está en el plano como en Green está en el espacio se parece en que hay una curva pero no está en el plano está en el espacio Stokes está en R3 Green está en R2 Stokes en R3 Green en R2 no sirve lo de la orientación antihoraria para Stokes tenemos que inventar o decir la regla de otra manera por eso aparece la regla de la mano derecha en Green hay una integral doble en Stokes hay una integral de superficie se diferencian en eso también ¿está? ¿estamos con esto? acá un campo que parece complicado sin embargo aplicando Stokes rápidamente me doy cuenta que el cálculo pedido es un trabajo nulo ¿está? bueno paramos acá